Lo vas a reportar, lo vas a reportar. Mira hermano, mira hermano, por eso es que la relación tuya tiene que ser con Dios. Eso es. Porque Dios siempre te va a dejar saber si tú estás bien o no vas bien. Mire, yo testifico, yo testifico, para empezar a coger llamadas. Mire, yo testifico, yo testifico que un día nosotros, Ángel y yo, escuche bien, nosotros estábamos predicando los 30 días, que volvemos en marzo ahora. Amén. 30 días en los caceríos, escuche bien, mire, por favor, llame a alguien para que escuche esta parte. Para que usted vea, escuche esta parte, que esto aquí va a estar duro ahora. Esto va a estar duro, aquí van a coger pedra, par de gente, así que si usted coge una pedra para el departamento de Queja, llame al Pastor Márquez. Gózate, está Tío David conectado ahí, gózate. O llame a Tío David, cualquier, para el departamento de Queja está Tío David ahí, que usted lo puede llamar y él. Enviame un mensaje para saber si damos tu teléfono al aire. Mire, escuche bien, escuche bien, escuche bien. Ángel y yo, Ángel y yo, por eso es que Dios es Dios. Gloria al Señor. Mire, hermano, por eso yo estoy enamorado de Dios, de verdad. ¿Sabes por qué yo estoy enamorado de Dios? Porque Dios es Dios. Amén, amén. Mi alma adora a Jesús. Porque a mí nadie, ¿sabes qué? Cuando uno tiene una relación con Dios, nadie tiene que venir de afuera y decirme, mira, tú estás mal. No, porque ya Dios me lo dijo en el secreto. Ya Dios me habló, mi alma adora a Jesús. ¿Y tú sabes lo que pasa? Que un día nosotros salimos, llevámonos 20 días predicando al de arriba, al de abajo. En los residenciales. Escuche bien esto, iglesia, para que usted vea cómo es esto. Predicando para arriba y para abajo, Dios haciendo milagros, Dios libertando. Llevámonos 20 días corridos en los residenciales. Y nos tocaba los últimos cinco días que eran en Cabo Rojo. A Mayagüe. Y andábamos tú y yo, ¿te acuerdas? Ajá, seguro que sí. Andábamos en el carro, Julio. Dímelo. Vamos de camino para Mayagüe. Ajá. Acuérdate que se está convirtiendo la gente. Acuérdate que Dios está libertando. 20 días. 20 días corridos. En candela, en fuego. En candela, en fuego. Yo recuerdo que cuando íbamos en el carro, de momento nos llama Mayra Vázquez. Eso es. Es sin nombre, porque ella tiene que estar escuchando. Seguro que sí. Nos llama Mayra Vázquez. Una mujer de Dios que nosotros amamos mucho y respetamos mucho. Amén. Y nos llama y nos dice, mira, Héctor, tengo que decirte algo, mi alma adora a Jesús. Es que estoy llorando ahora mismito y el Señor me puso una palabra en mi boca para ustedes. Ahí Ángel y yo dijimos, ¿qué? ¡Wow! Cielo, Javier. 20 días predicando. Me imagino que se miraron y se dijeron, va bien. Yo miré a Ángel, miré a Ángel, Ángel. Vas bien, vas bien. Mira, hermano. Y cuando ella dijo, yo no te voy a decir, pues lo pusimos en speaker, por supuesto. Ángel estaba guiando y yo estaba al lado. Y lo pusimos en speaker y yo estaba preparado para danzar. Para que Dios lo felicitara. Ángel, prepárate. Ya sabes, porque hay gente que se prepara para danzar. Nosotros ya había uno danzando y con el teléfono. Y yo, este estilo está bueno. Yo vi uno, yo vi uno que salió danzando. Le dio a la cámara, dijo, perdón. ¿Qué hice yo? ¡Ah, rayos! ¡Va bien! Ese va bien, ese va bien. Ese va bien, va bien. Mira, ¿y sabes qué? Que de momento cuando ella dice, ponemos en speaker, esperando que Dios nos hable una palabra terrible. Y ella dice, no, lo que pasa es que el que estaba orando. Y cuando, ella no sabe que estaba nos guiando. Ajá. Y cuando estaba orando, el Señor me dijo, llama a mi siervo y dile que se pongan los cinturones. Porque hay que someterse a las leyes terrenales. Óyelo, se fue ahora, ahora sí que se fue esto. Se fue del chat. Se fue la gente, se fue. O sea, que Dios, mi alma adora Jesús, está diciendo, no van bien. Porque tú estás predicando no van bien. Usted puede predicar 20 días. 20 días. Tú puedes estar toda una vida predicando y que tú no sacaste permiso. Tú puedes estar toda una vida predicando y que, mirá, tú nunca sacaste licencia, andabas sin malvete. No, hermano, usted sabe que ese cuento se lo vendes a otro. Lo que pasa es que hay gente, mi alma adora Jesús, que como lo que quieren es pauta, le dicen, ayer, tú vas bien. Presidente, usted va bien. Va bien, va bien. Después que tenga mi espacio. Ah, tú vas bien, tú vas bien. Después que yo tengo un programita ahí, vas bien, vas bien, vas bien, vas bien. Vas bien, vas bien, vas bien. Mira, hermano, Dios nos dijo, ¿sabes qué? Póngase los cinturones. El hermano Ángel por poco se ahorca. Se ahorca, ¿verdad? Ángel empezó. Buscando el cinturón. Eso es. Mi alma adora Jesús y no lo encontraba. Eso es. Wow. ¿Qué nos estaba diciendo Dios? No, aquí no hay excepción de personas. Aquí la vara nos mida todo por igual. Aquí la vara nos mida todo por igual. Ay, vale. Ay, vale. Y hay veces que uno está guiando y me recuerdo esa experiencia y, señor, perdóname. Y busco el cinturón. Mira, Charay Valentín dice, Héctor, eso es una yuquita. Eso es una yuquita. Veinte días predicando, veinte días para arriba y para abajo. Y no nos tenemos por tu cinturón. Lo que es sublime para el hombre, para Dios es abominable. Eso es. No nos llamó para decirle, wow, dale para adelante, mi siervo. Eso es. No, nos llamó para decirle, no, no van bien, no van bien. No van bien porque tienen que someterse a las leyes terrenales. Mira, hermano, esto es serio. Hay gente que piensa que van bien. Hay gente que piensa que van bien, pero a las zorras pequeñas le están haciendo perder la viña. Eso es. Y por eso tú tienes que detenerte hoy. Amén. Si tú no perdonas a tu hermano, tú no vas bien. Eso es. Tú no vas bien. Si tú te pasas gritándole a tu mujer, tú no vas bien. Óyelo, óyelo. ¿Qué le digo el profeta viejo? No, come, come. No, pero ¿sabes cuánta gente me ha hecho esto? El cobra, 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 cobra. Y mira lo que le digo esto, el no, Dios habla por mí también, cobren, cobren, cobren.